Bienvenidos al canal en donde te contamos lo último en noticias de Estados Unidos y el mundo únete al canal para más contenido. El Senado espera aprobar un proyecto bipartidista para prevenir accidentes como el de East Palestine. Tres meses después del descarrilamiento del tren en Ojao, la cámara alta se está moviendo para sacar una ley de seguridad ferroviaria. Como sabemos amigos ya tres meses después del descarrilamiento del tren tóxico en East Palestine, Ojao, el Senado le está dando forma a un proyecto para mejorar la seguridad ferroviaria en Estados Unidos. Este objetivo fue el que dio origen al nombre de la iniciativa, bautizada como Ley de Seguridad Ferroviaria. Legisladores de ambos partidos esperan aprobarla más pronto que tarde para prevenir un accidente similar. De la mano de los dos senadores de Ojao, Sharon Brown, D, y J. De Vance, R, el proyecto bipartidista arribará al Comité de Comercio el próximo 10 de mayo. El demócrata es el patrocinador de la ley, mientras que su colega es uno de los seis copatrocinadores, junto con John Fetterman, Democrat Pennsylvania, Bob Casey, D, Pa, Marco Rubio, RFL, Josh Hawley, Republican Missouri, Tina Smith, Democrat Minnesota, y Amy Klobuchar, Democrat Minnesota. La legislación incluye límites al tamaño de los trenes, un aumento de multas a los ferrocarriles por infracciones de seguridad e inspecciones más estrictas y con más requisitos. A pesar de las regulaciones que sumaría a la industria, Vance y sus colegas republicanos se mostraron confiados para subir al barco a muchos miembros del Caucus. Creo que está en el ADN de la mayoría de los republicanos, incluido yo mismo, estar en contra de más regulaciones, pero creo que en este caso concreto, dados los descarrilamientos y algunas de las pruebas, creo que este es un proyecto de ley bastante ajustado, expresó al respecto Marco Rubio, en diálogo con The Hell. Espero que podamos llegar a un proyecto de ley consensuado que mejore la seguridad ferroviaria, pero que al mismo tiempo no incremente innecesariamente los costes ni ponga en peligro la cadena de suministro y la capacidad de los consumidores para obtener los bienes que necesitan, indicó por su parte el senador Ted Cruz, Republican Taxes. Pues compañeros, la industria ferroviaria es una de las más fuertes en Capitol Hill, dado que buena parte de la economía de Estados Unidos depende de los trenes de carga para transportar alimentos, energía y bienes de consumo. Por lo tanto, se espera que el proyecto como tal sea modificado en su camino al escritorio del presidente Joe Biden. Confío en que se aprueben leyes en el Senado, indicó Greg Reagan, presidente del Departamento de Transporte de la AFL-CIO. En lo que estamos centrados es en asegurarnos de que tenga una verdadera fuerza y que realmente haga avances significativos en la seguridad de los ferrocarriles, sumó. El accidente del tren tóxico en Ojau. A las 21 horas del 3 de febrero, el tren descarriló en East Palestine. La máquina se encontraba en medio de un trayecto entre Madison, Illinois, y Conquay, Pensilvania, y transportaba un total de 150 vagones. El accidente provocó que 38 de ellos descarrilaran y otros 14 se incendiaran. Hasta aquí no parecía haber mayor problema, más que apagar el incendio y volver a poner el tren en marcha. La cuestión radicó exclusivamente en lo que se transportaba, productos químicos peligrosos como el cloruro de vinilo, un gas tóxico altamente inflamable y potencialmente cancerígeno. El episodio provocó una densa humareda que hizo saltar las alarmas en la mansión del gobernador. Frente al peligro de la explosión, se ordenó la evacuación de los residentes en ambos lados de la frontera en Ojau y Cansovenia. Como recordamos amigos, el 5 de febrero, las autoridades liberaron de forma controlada todos los químicos tóxicos presentes en cinco vagones de cisterna y desviaron el contenido a una zanja, donde posteriormente los quemaron. Según informó The Wall Street Journal, un equipo de expertos detonó los productos químicos y los encendió para prevenir una explosión potencialmente catastrófica tras el descarrilamiento de un tren. Hubo una investigación posterior, de la que participaron funcionarios locales y federales, principalmente la NTSB y la Agencia de Protección Medioambiental. Según los resultados, lo que provocó el accidente habría sido el fallo de un cojinete de rueda momentos antes del descarrilamiento. La investigación federal llegó a la conclusión preliminar de que el accidente fue causado por un mal funcionamiento de un eje del ferrocarril. El video de vigilancia de una residencia mostró lo que parece ser un rodamiento de rueda en la fase final de fallo por sobrecalentamiento momentos antes del descarrilamiento. El juego de ruedas del vagón sospechoso ha sido recogido como prueba para su examen metalúrgico, precisó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB por sus siglas en inglés, en un comunicado de prensa. ¿Y dime cuál es tu opinión? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.